Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica. Acá lo más importante del mundo del espectáculo le comento que lamentablemente el líder de Jarabe de Palo, Paul Donés, falleció este día a causa del cáncer. Paul Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, murió este martes en Barcelona a consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en el año 2015. En un breve comunicado publicado en las redes sociales, la familia informó del fallecimiento de Donés y mostró su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales en los que él fue tratado. Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer. Fuentes de la discográfica indicaron que la despedida de Donés se hará en la más estricta intimidad y que no se va a celebrar ningún funeral. ¿Y quién lo iba a creer? Después de futbolista, el famoso David Beckham quiere convertirse en todo un cocinero. David Beckham ha mantenido conversaciones con la BBC y con Netflix sobre la posibilidad de crear un programa de cocina. David, al parecer, tiene esa idea en mente después de haber desarrollado sus habilidades culinarias durante la cuarentena por el COVID-19, con la ayuda de su hija Harper, de 8 años. Una fuente cercana dijo, Uno de los beneficios involuntarios de la cuarentena para David ha sido la oportunidad de hacer lo que más le gusta, hornear. Ha estado recreando algunas de las viejas recetas de su madre y recientemente recibió un montón de ollas y sartenes para su cumpleaños. Así que no se sorprendan si vemos luego a David Beckham con delantal y gorro de cocinero. Y las alarmas han sonado, pues Gianluca Bacci aparece en una fotografía con un look bastante demacrado y muchos de sus admiradores han dicho qué le está pasando. El millonario italiano Gianluca Bacci, quien está próximo a convertirse en papá, fue duramente criticado por su demacrado aspecto. En la fotografía donde fue criticado aparece con mucha más edad de la que tiene, pues luce unas grandes ojeras y no se ve tan fresco como acostumbra. A sus 52 años se ve más canoso y algunos piensan que se ve muy mal. Se dice que consume muchos cigarrillos, incluso en la publicación se lo hacen ver. Es quizás su edad la que ya también le comienza a notar, pues por más ejercicio que haga es inevitable detener el tiempo. Sin embargo, aún mantiene una legión de seguidores y él siempre los consiente con sus publicaciones, algunas subidas de tono. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por el momento Gianluca no ha dicho ni ha publicado absolutamente nada sobre este terrible look. Yo me despido hasta acá invitándole a que nos sintonice en una próxima edición. Haga caso de lo que dicen las autoridades y mantengámonos en nuestra casa. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!